Continuamos este informativo, hoy lunes 16 de septiembre y bueno, es 16, han empezado las clases en la Universidad Miguel Hernández, pero hoy nos vamos a centrar en esos alumnos de intercambio que recibe la universidad y también vienen a disfrutar de la ciudad de Elche. Y es por ello que hoy tenemos en los informativos de Radio MH el coordinador del Club Erasmus UMH y programa Badis Saladín en Nuiri. Bienvenido a Radio MH, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Jue, gracias por invitarme hoy. Entonces, este año además de las cosas que solemos hacer, que es llevar todo lo que es el programa, va de ayudar y autorizar a todos los estudiantes en los temas sociales y temas académicos, también ahora llevamos actividades como lo que solemos hacer, que es intercambios de idiomas, excursiones, como lo que hemos hecho el año pasado, lo de ir a denia durante un día, pasar todo el día con los estudiantes de movilidad. Además, los estudiantes van desde la UMH. También hacemos la cena internacional que este año va a ser en octubre más o menos. Lo vamos a invitar a todos los estudiantes de toda la universidad. Es para recibir, es en honor de los nuevos estudiantes que han venido justo esta semana y la semana pasada. Estamos recibiendo a muchos estudiantes. Van a pasar un rato juntas y juntos para hablar sobre toda la experiencia, por qué están aquí, por qué han venido y dejado a la UMH, por qué han hecho lo que es Erasmus o Destino o cosas así. Gracias.